¿Qué tal? Están muy buenas tardes y aquí en España José Antonio Griñán ha formalizado hoy su dimisión como presidente de la Junta de Andalucía. Asegura que una de las razones es que el caso de los falsos ERE no perjudique al Ejecutivo andaluz. Enseguida les contamos más, pero avanzamos ahora en titulares otras noticias de este 27 de agosto. Y en los deportes, el Real Madrid ganó al Granada con Casillas en el banquillo. Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lara, en efecto, Ancelotti volvió. Ha sido el propio Griñán el que ha salido después del Consejo de Gobierno para explicar los motivos de su renuncia. Además de circunstancias personales, dice que busca un cambio generacional y que el caso de los ERE no perjudique a la Junta. Ramón Valle. Tanto el PSOE como Izquierda Unida valoran que se inicie una nueva etapa en el gobierno andaluz desligado, dicen, del caso de los ERE. Para el PP, el verdadero cambio pasa por unas elecciones anticipadas. Y en menos de una hora se reúne en el Congreso la Diputación Permanente que debatirá asuntos como las tensiones en Gibraltar o el caso Bárcenas. Lo que no va a debatir es la petición de una interpelación urgente al presidente del gobierno, como pedía el Grupo Socialista. José Ignacio Menchero, la mesa del Congreso, lo acaba de rechazar. Sí, ha sido una reunión más. Gracias, José Ignacio. Y hoy se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno en Cataluña con dos temas pendientes, los presupuestos y la diada del próximo 11 de septiembre. Ese día el presidente Artur Mas recibirá a los impulsores de la cadena humana por la independencia, Iliana Viera, para darle su apoyo. Sí, así es. El presidente recibirá a los... Gracias, Iliana. Más asuntos de hoy. En los últimos cuatro años la economía española se comportó peor de lo que se había calculado la última revisión del INSS. Otro dato económico del día es que el Tesoro ha colocado más de 4.100 millones de euros en deuda a corto plazo a un interés menor que en la anterior subasta. Y el juez ha dejado en libertad a Javier Martín Artajo, el español, acusado de ocultar un agujero de 4.600 millones de euros en el banco JP Morgan. Las consultas se suceden hoy entre los países de la OTAN. El régimen sirio ha retado a la comunidad internacional a que presente pruebas sobre el uso de armas químicas por el ejército de Al-Assad. Hoy los inspectores de la ONU no han podido continuar con su misión en Damasco por cuestiones de seguridad. Frente a esa opinión pública, reacia a la guerra, el presidente de los Estados Unidos, muy presionado desde el exterior, sigue consultando con sus aliados esa posible acción militar en Siria. Lorenzo Mila, Washington, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, acaba de decir que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas, pendientes solamente de la orden de Obama. Sí, la impresión... Gracias, Lorenzo. Y en México, la Fiscalía ha confirmado que el secuestro de 12 jóvenes en un bar de la capital fue por un ajuste de cuentas. También se ha anunciado la... Y el operador de la central nuclear de Fukushima, TEPCO, ha anunciado medidas urgentes para evitar nuevas fugas radiactivas. Ese fuego que tiene varios frentes se ha propagado hasta Orrosal y Tomiño. Durante la madrugada, algunos vecinos han tenido que abandonar sus casas por el humo y por la cercanía de las llamas. Rita Alonso, ¿cuál es la situación en estos momentos? En Rivarroja, en Tarragona, ya está estabilizado el incendio que comenzó ayer por la tarde, que ha quemado 20 hectáreas forestales. Los bomberos han estado trabajando... Y 11 provincias están en alerta amarilla por riesgo de lluvia y de tormentas. Al Mediterráneo y Baleares llegará la primera gota fría de la temporada. Hoy llueve en algunos puntos y ha bajado la temperatura. La constante caída en la venta de casas y en la concesión de créditos para comprarlas anima a las empresas a buscar fórmulas alternativas a la vivienda tradicional. Utilizar materiales prefabricados o reciclados puede reducir considerablemente los costes para los compradores, manteniendo la calidad de las edificaciones. Hablamos de música. Duncan Du saca hoy un nuevo disco a la venta con seis temas inéditos. Supone el regreso del grupo Donostiarra a los escenarios y lo han querido celebrar a lo grande, con un concierto íntimo para sus amigos y conocidos en el Palacio Miramar, en San Sebastián. Una actriz, Audrey Hepburn, que daba sus primeros pasos en el mundo del cine. Un actor consagrado, Gregory Peck, y una ciudad eterna se cumplen 60 años del estreno en Nueva York de Una historia inolvidable, Vacaciones en Roma. Una película con un rodaje repleto de anécdotas. Más de 100 bailarines con un objetivo común, perfeccionar su técnica para llegar a lo más alto. La cita es en el Auditorio de Barcelona y hasta el próximo sábado. Allí se imparten clases magistrales con las que corregir errores y aprender nuevos estilos. Con ellos les dejamos que pasen buena tarde. Hasta mañana a las tres.